¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amantes como el cine, yo soy Greg N y aquí en mi canal Cicomics y Cine casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine también me meto videojuegos y a veces temas de empleo personal pues en este vídeo te traigo imágenes muy jugosas del set de rodaje un vídeo filtrado y además una visita inesperada que la verdad bastante curiosa ay yo que sé tío de verdad dejo bajo tu responsabilidad el tema de ver este vídeo por los posibles spoilers porque yo creo que las fotos son bastante reveladoras así que bueno sin más dilación vamos a empezar con el vídeo te recuerdo que un buen like y compartir ayuda mucho a la comunidad del canal y sobre todo a su grupo oficial en facebook Fit Corps tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo y después de la necesaria publicidad vamos al rollo estas son las imágenes que nos regaló ayer Ryan Reynolds con la imagen final de cable realmente Josh Brolin está impresionante pero ya os dije que aquí había un elemento curioso este osito realmente este osito será que viene X23 que viene con el Hope Summers el futuro la verdad es que es bastante revelador y esta información se corrobora con las fotos que voy a enseñar ahora esto está yendo muy muy rápido pues estas son las imágenes del set de rodaje en Vancouver como veis ahí está Dominion Moto es súper curioso y me encanta lo he dicho en varios vídeos lo respetuosa que es la gente de Canadá con los rodajes esto llega a ser en Nueva York y tendrían a un montón de gente agolpada pegando gritos sacando fotos molestando aquí no aquí aunque pasan por ahí están tranquilitos guarden silencio respetan mucho el trabajo de los cineastas y por eso Vancouver Canadá se está convirtiendo yo creo que en el pequeño Hollywood ¿verdad? donde tenemos la Educati de Dominó esta es la doble de Dominó realmente me gusta más que la original no sé por qué pero mirad no hay vallas no hay os estáis dando cuenta que al fondo no hay ninguna valla no hay nada para impedir el paso a los viandantes me parece algo maravilloso maravilloso el respeto que la gente tiene por el trabajo de los demás oh Canadá como el sofá no, no, normalmente es que a mí me mora mucho en serio muy, muy bueno bueno, vamos a seguir foto de la Ducati la verdad es que unos pedazos de motos increíbles vamos a ver tenemos que empezar a acostumbrarnos a ese pelazo que a mí ese pelo me encanta lo que pasa es que Dominó yo es que no sé, he visto más de Dominó con el pelo liso un poquito embarullado ¿vale? pero tan tan afro pues no bueno, bueno nos acostumbraremos a ella porque en esta película lo que vemos en la producción casi todo lo demás es bastante genial así que vamos a perdonárselo ¿vale? curioso mini Deadpool vamos a ver yo sé que en los cómics mini Deadpool existe yo creo que esto será como una pequeña broma dentro de la película de un niño que se ha disfrazado de Deadpool y el propio Deadpool se lo encuentra por la calle y hacen una pequeña broma como ese spot televisivo de Spider-Man con el bebé Spider-Man bailando yo creo que será algo así pero bueno está ahí el mini Deadpool curioso y la verdad que Ryan Reynolds ama tanto al personaje que nos regala constantemente guiños de este estilo la verdad brutal mira la visita inesperada Owen Wilson que se encuentra en Canadá se pasa por el set de rodaje yo supongo que para saludar a compañeros hay que entender que Hollywood es una pequeña gran familia y se conocen la mayoría de trabajadores sobre todo me refiero a gente me refiero ya no solo a actores y de actores me refiero a los trabajadores los currantes que si los cámaras los de atrezo los de maquillaje los dobles toda esta gente se conocen de otras películas otras producciones me parece un gesto muy bonito que Owen Wilson pase para saludar yo no me creo y lo digo ya no creo que Owen está en la película porque si no habría sido anunciado a bombo y platillo solo que el hombre estaba por ahí y como buen profesional y amigo se pasa a saludar así que por mi genial por Owen Wilson actor que me encanta por cierto y a mi novia más nos cae muy bien este hombre y ahora viene aquí el tema del mega spoiler o sea mirad esto un super camión que yo lo que creo creo que aquí van a estar van a estar transportando mutantes encerrados porque me recuerda muchísimo a esta escena mirad ¿veis esto? ¿os acordáis o no? es que me recuerda mucho ese concepto más neto la hostia ese concepto de transportar mutantes pues mirad el vídeo vídeo obviamente de lo que la película si os fijáis hay que hay un coche ahí en medio como que la han puesto para que para que se desvíe un poco poma pero no el tren con el tanque sigue para adelante así que os imagináis de esta escena con este intento de bloquearle el paso pues si sumamos esto al concepto de Hope y a estas siguientes fotos este es el doble de cable que parece ser que va como a saltar encima del camión parece ser a mi me da por pensar que dentro de ese camión pudiera estar o X23 o Hope Summers y por cierto como nota curiosa mirad el atuendo de cable la típica capa que llevaba él la primera vez que viajó en el tiempo con Hope en el proyecto Mesías yo no sé vosotros a mi esto me huele demasiada casualidad vemos a cable con ese diseño igual que en el proyecto Mesías de renegado de gente que se oculta de guerrillero con la misma capa que cuando viajó con Hope en el proyecto Mesías para traerla del futuro para protegerla y tenemos un camión que puede estar transportando mutantes encerrados y cable deteniendo el camión para obviamente sacar a alguien de ahí dentro yo para mí está la cosa muy clara si es x23 o Hope no lo sé yo votaría más por Hope vale pero decirme si no huele esto ya demasiado a mí me parece que sería brutal que intentasen adaptar mínimamente el proyecto Mesías el tema el tema de que cable viene del futuro con Hope para protegerla de las cosas malas que pasan en su época y quizás no sé si Deadpool será contratado para cazar a cable y a Hope Summers para recuperar a esta mutante que han robado obviamente que ha robado barra rescatado cable hay otra imagen que si sumamos esto bueno a ver aquí ya el diseño es que es brutal o sea es que es tremendamente parecido uno y otro así que muy bien por Fox muy bien por Rian Raider de verdad si sumamos esto al concepto de dominó con la Ducati será que en cierto sentido el que haya contratado a Deadpool para cazar a cable y recuperar a Hope también haya contratado a dominó que también es una caza recompensas y veremos una lucha entre dominó y Deadpool por la cabeza de cable por el contrato y quizás a final de la película dominó y Deadpool pues descubran lo que realmente hacen esa compañía o ese contratista con los mutantes y decidan cerrarle el negocio yo creo que esto es bastante posible ya digo si sumamos todas las piezas que tenemos aquí menos Owen Wilson yo creo que esto es bastante factible pero queda que vosotros me digáis lo que pensáis en la caja de comentarios y le deis like me gusta compartir este vídeo suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en las redes sociales tenéis todos los links en la descripción del vídeo decidme si no es precioso este diseño la perfección de la historia y el proyecto de Ryan Reynolds de Deadpool 2 Ryan te apoyamos si o no ¿eh?